A veces lo mejor es estar loco. A veces lo mejor es creer en utopías. A veces lo mejor es inundarte de poesía. A veces, como ya digo, es mejor estar loco. No lo sé. Y ahora estás dentro de mí. Hiciste de mi corazón tu hogar. Y yo soy feliz. No quiero arrepentirme. Quiero seguir cantando de alegría. Pero resulta que ahora ya no lo sé. No sé si hago bien o mal. No lo sé. No sé si vale la pena cantar. No lo sé. Cuando hoy me inunda la tristeza. No lo sé. A veces lo mejor es creer en utopías. A veces lo mejor es inundarte de poesía. A veces, como ya digo, es mejor estar loco. No lo sé. No sé. No sé por qué me ha de afestar. No lo sé. Tan intensamente lo que ha pasado. No lo sé. De pronto un diluvio no esperado. No lo sé. Quizá imprudentemente poco avisado. No lo sé. De estas cosas que ocurren de pronto. Donde solo los pocos salen perdiendo. No lo sé. No lo sé. Pero me pone hirviendo. Pero me pone hirviendo. Solo los que no deberían siguen viviendo. Y ahora estás dentro de mí. Hiciste de mi corazón tu hogar. Y yo soy feliz. No quiero arrepentirme. Quiero seguir cantando de alegría. A veces lo mejor es estar loco. A veces lo mejor es creer en utopías. A veces lo mejor es inundarte de poesía. A veces, como ya digo, es mejor estar loco. No lo sé. A veces lo mejor es creer en utopías. A veces lo mejor es inundarte de poesía. A veces, como ya digo, es mejor estar loco. No lo sé. Y ahora estás dentro de mí. Hiciste de mi corazón tu hogar. Y yo soy feliz. No quiero arrepentirme. Quiero seguir cantando de alegría. Pero resulta que ahora ya no lo sé. No sé si hago bien o mal. No lo sé. No sé si vale la pena cantar. No lo sé. Cuando voy me inunda la tristeza. No lo sé. A veces es mejor estar loco. A veces lo mejor es creer en utopías. A veces lo mejor es inundarte de poesía. No lo sé. A veces, como ya digo, es mejor estar loco. No lo sé. No sé por qué me ha de afestar. No lo sé. Tan intensamente lo que ha pasado. No lo sé. De pronto un diluvio no esperado. No lo sé. No lo sé. Quizá imprudentemente poco avisado. No lo sé. No lo sé. De estas cosas que ocurren de pronto. Donde solo los pocos salen perdiendo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. A veces lo mejor es estar loco. A veces lo mejor es creer en utopías. A veces lo mejor es estar loco. Lo mejor es inundarte de poesía. A veces, como ya digo, es mejor estar loco. No lo sé.